Cuéntanos si le alcanzaba el sueldo para comprar los alimentos. Bueno, lamentablemente por la situación que estamos viviendo, no me alcanzo el sueldo para cubrir la seta vacina. ¿Y cuánto gastan en promedio mensualmente en el comienzo? Mira, entre 80 o 100 o 100 mil mensuales, lo que supongo 4 personas. ¿Y has tenido que hacer, obtener el dinero de las maneras y de sencillas para poder comprar los alimentos? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo manda el dinero? Sí, señora, yo soy profesor universitario y tengo que dar clases particulares de varias materias relacionadas con lo que yo me gradué para poder cubrir las necesidades diarias. Inicialmente preguntarle si le alcanzaba el sueldo para hacerme el café. Bueno, no me hagan. ¿Y cuánto gastan en promedio mensualmente en el comienzo? Inicialmente no te sé si es cuánto gastan, porque en realidad todo lo que uno consume, lo gasta en comida y lo come bien. ¿Y has tenido que buscar maneras de ingreso o alternativas para poder cubrir los gastos? Sí, pues, hay que dar maneras, de cualquier manera, cambiando los productos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Puedo...? ¿Y el suelo le alcanzó para decirme un cáncer? Sí, acá no el cáncer, porque se está caro lindy, si pide a pecerales de 5 mil dólares. Eso hoy en día no es cáncer. Yo digo que si eso es como, yo estoy habrando 5 mil dólares, imagínate, es que es más bien que no ver, es más bien que cambiar los efectivos, para poder subir la situación temporal. y esto va a ser el pueblo a la gente gobierna es el pueblo a la gente se actúa a la gente ¿cuánto va a estar en promedio mensualmente con Miguel? un pueblo un pueblo si yo soy muy buena que si yo gasto más de 25 y soy muy duro por nada menos eso por aquí hay pico y ese eso se va un poquito más me quedo con eso de todo todavía ¿y has tenido que buscar trabajos alternativos para generar más ingresos para comprar comida? no, tengo que pedir a mi comida a mi prestado yo voy a pedir vuestra buena que se ponga mañana yo tengo más comida yo puedo decir a mi casa estoy amablemente ni siquiera costumbre el día a día de una empalada y un café son 1.27 esto tiene que ver entonces me encasa para la quincena la carne está carísima lo que yo gasto quincena al peso no me da para comprar 3 tipos de carne en la semana ¿y cuánto gasta en promedio mensualmente de comida? comida el cristo es lo que yo gano porque ese no puede ser cual es la cantidad pero no me da ya que necesito todo ese matrimonio para poder comprar la alimentación para 15 días y ha tenido que reboscarse o buscar maneras alternativas para generar ingresos para tratar de eso ha trabajado los fines de semana o por el día algo que no se ha necesitado para que le digan hacer trabajo ok gracias